Los líderes nacionales del PAN, Marco Cortés Mendoza, del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, anunciaron que la coalición Vapor México continuará en el 2022, 2023 e incluso para las elecciones presidenciales del 2024. Los tres partidos designaron a sus representantes para diseñar una agenda común en San Lázaro. Los embajadores para los acuerdos del lado del PAN serán Santiago Krill y Jorge Romero. Por parte del PRI, sus enlaces en la agenda legislativa serán Carolina Vigiano y Rubén Moreira. Y por parte del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Los dirigentes nacionales anunciaron que buscarán a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde a fin de ampliar al bloque opositor. Para el Grupo Contrapunto Jonathan Estrada, síganos en nuestras diferentes plataformas.